Mis problemas Mis problemas se detienen En un limbo terrenal Yo decido y no acciono No me puedo obligar Los lugares son distintos Pero me siento igual Mi cerebro se confunde No se quiere figurar Las octavas son las mismas Del teclado emocional Si el toque es correcto Todo vuelve a sonar Es la cantidad de notas Lo que me hace calcular Las distancias no me mienten Puedo hacerte vibrar Todo lo que veo Todo lo que siento Todo lo que digo Todo lo que miento Se ve y es el momento De jugar con fuego Y hacerte aparecer Cada melodía que pensé Quiere recordármelo Todo lo que veo Todo lo que acerca a vos Todo lo que veo 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 Todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que miento Se ve y es el momento De jugar con fuego Y hacerte aparecer Cada melodía que pensé Quiere recordármelo Todo lo que veo Todo me acerca a vos Todo lo que veo Todo lo que siento Todo lo que digo y todo lo que miento se ve y es el momento de jugar con fuego y hacerte aparecer Cada melodía que pensé quiero recordármelo Todo lo que veo, todo me acerca a vos ¡Gracias por ver el video!